Si pudiera bajarte una estrella del cielo lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí y hasta el infinito y si tuvieras la frase de un sentimiento sería un velero en la isla de tus deseos y de tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo cuando me enamoro a veces desespero cuando me enamoro Cuanto menos espero cuando me enamoro se detiene el tiempo me viene el alma al cuerpo sonrío cuando me enamoro Si la luna sería tu premio yo juraría hacer cualquier cosa por ser su dueño o no y por ser tu dueño o no Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos que es verdadero Ay no es un sueño no pero me alegro que a veces al final no encuentres un momento Cuando me enamoro a veces desespero cuando me enamoro hay cuanto menos espero Pero me enamoro se detiene el tiempo me viene el alma al cuerpo sonrío Cuando me enamoro a veces desespero cuando me enamoro hay cuanto menos espero Pero me enamoro se detiene el tiempo me viene el alma al cuerpo sonrío cuando me enamoro Gracias por ver el video